Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Porque volvemos con Esquividi Zombie Universe Así que antes de nada amigos, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre que si, todo el mundo a coger el móvil y el celular por el titán Spikerman Zombie que vamos a ver el día de hoy Y a suscribirse, dejar un like y activar la campanita, por supuestísimo Y amigos lo vais a hacer con el codo, si con el codo hacéis pa suscripto pa campanita activado pa Así que todos suscritos con el campanita activado y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos de los diferentes multiversos de Esquividi Toilet ¿Y qué otras cosas os gustaría que viéramos aquí? En el fantástico, maravilloso e increíble canal de... ¡León Pigarón! Así que ahora sí que sí, sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram, así que venga, todo el mundo a seguirme ahora mismo ArrobaLeónPigarón, link en la descripción para no perderos ni una actualización Ni de los vídeos, ni de por supuesto mi nueva casa que está detrás del telón que muy pronto vais a ver Ahora sí que sí amigos, ¿qué os parece si vamos directamente a ver cómo carajo es el Spikerman Zombie? Y me quedé con las ganas, todos nos quedamos con las ganas y es el momento de ver la continuación de esta hermosa serie En la que yo salí, yo soy canon, así que es la mejor serie de la historia Así que aquí estamos, tenemos a Titan Spikerman Y se está empezando a infectar, eh Amigos tengo miedo, antes de nada quiero deciros a todos que os quiero mucho, ¿vale? Vamos a ver al bicho que más esperaba ver de toda la historia Titan Spikerman Zombie A ver Bueno, 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 le salen pichos en los brazos Va a ser una locura ¡Hala! ¡Madre qué bicho! Le han salido como una especie de, no sé qué es esto, antenas, no sé lo que es Y toda la boca zombie se le ha infectado además uno de los parlantes que tiene Y da bastante miedo ¡Dios! ¡Qué bicho! ¿Qué bicho? ¡Hombre, el G-Man! Chicos, ¿alguna vez pensasteis en vuestra vida que apoyaríais el G-Man en una batalla contra el Titan Spikerman? Yo no Y lo estamos viendo ¡Qué grande! Llega un mensaje ¡Ujo! No matéis al Titan Spikerman Inmovilizadlo Seguramente estén trabajando en una cura y se pueda salvar Veamos Y el G-Man que lo ve y dice hecho ¡Mensaje de Timmy Woman! ¿Lo habéis visto? ¡Ay, mi waifu querida! ¡Holo! Vaya vergaso, niño Puede con él, ¿eh? El G-Man puede con él, ¿eh? Al ser un zombie seguramente esté paralizado de alguna manera O le cuesten ciertas cosas motrices ¡Madre mía! Es que los brazos... ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! Me recuerda a la pelea de Thanos contra Hulk de la película de Infinity War Porque tremenda vergüisa le acaba de poner ¡Qué barbaridad! Y, bueno, le dispara misiles No sirven de nada ¡Madre mía! Chicos, el G-Man este está muy roto Como en el escribidito de letra original Le metan brazos al G-Man Ya está, se acaba la serie en el capítulo 72 ¡Es imposible! ¡Qué locu... ¡Dios! ¡Qué puñetazo para el hoy movilizado, ¿eh? ¡No! Un rayo... ¡Uh! Ese rayo ha dolido, ¿eh? Y el rayo ha roto el escudo protector Bueno, amigos Santigüense conmigo Que nos vamos para el lobby ¡Madre mía! ¡Qué ejército de zombies Skibidi y de zombies Cameraman! ¡Estamos perdidijillos, amigos! ¡Estamos perdidos! Este pobre Skibidi no sabe dónde meterse ¡Va a morir! ¡Uh! ¡Salvadón épico del Cameraman! ¡Tómalo! ¡Le quema con el jet... Oye, oye El Cameraman del Puff no es el mejor Cameraman de la historia ¿Qué es esto, tío? ¡Qué bonito! Felices porque se han salvado el uno al otro Suena de fondo una de las músicas que usábamos en Mundo León ¡Increíble! Acaba de aparecer el doctor de la plaga El SCP Este era el SCP ¿Qué? ¡Eh! 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 ¡What was it canon?! ¡Anda! ¡Mira, mira! ¡Ahí estoy! He has four hands and he's watching this video Moby No recuerdo quién era Moby Fan, say hello Lea un picado Monster Up I really love you You are the best In the fucking world I love you You are the best The best I love you You of you best I want to suck your... Nada, nada más ¡Ja, ja! ¡Increíble, amigos! Volvemos a salir Encima con las tildes, ¿eh? Que cuando eres inglés Las tildes ya sabéis que no las utilizan Pero lo ha puesto Bien puesto Volvemos a salir en el... En el capítulo de Scribity Zombie Y eso me hace tremendamente feliz Así que Thank you again, Monster Up I really love you You are the best It's incredible This is amazing Justamente al lado del... Del de la purga, ¿eh? Y escapamos ¿Esa es TV Woman? Vale, un momento, un momento Antes de irnos Quiero ver quiénes nos vamos Fijaos Están el cameraman large Están los... El Scribity Y hay una Scribity... Esa es una Scribity Woman, ¿no? Y bueno, TV Woman Y cameraman normales Y fijaos Ahí pone Aircraft Repair de Extra Alzo De Alzo Que es otro youtuber Qué bonito que hagas las referencias Monster Up Y ahí tienen que irse ¿Y este qué es? ¿El que ha creado el virus? ¿O algo? ¿Qué carajo es esto? ¡Me he quedado loquísimo! En fin, amigos Esto ha sido increíble Gracias, Monster Up Por volver a incluirme Mira, va a llegar un momento En el que haga un Scribity León Picarón Y ya me voy a tirar por la ventana Va a ser una locura Y voy a ser tremendamente feliz Pero bueno De momento esto me hace muchísima ilusión Y creo que a todos también Así nos sentimos todos representados Ya que la Fugboom No nos hace ni caso Pues nuestro querido Monster Up Se encarga de arreglar eso Y ahora no se preocupen Porque vamos Con más capítulos De Scribity Zombie Universe Y lógicamente ahora Estos capítulos ya no son los oficiales Pero aún así Están bastante entretenidos de ver Para ver hasta dónde podemos llegar Y qué cosas pueden llegar a suceder Ahí tenemos al Titan Speakerman Recién mordido En el capítulo oficial Y aquí se empieza a transformar Y cambia al Fan Made A ver Cómo es un Titan Speakerman Zombie Fan Made A ver si me gusta más que el oficial Ojo Se vuelve loco Ahí le salen los pinchos y todo Está exactamente igual hecho Es exactamente igual Es igual pero diferente Pero igual muy guapo Y ahí lo mata Y esto podría ser un spoiler realmente Porque este vídeo salió antes del capítulo Qué carajo Y aquí tenemos Ahora sí Una parte más Un Fan Made Vale Que esto ya no tiene nada que ver realmente Con el hilo conductor Que estamos siguiendo de la historia Pero es un ejército Oh Vaya A tomar viento la nave Bueno me pasa eso a mí en la nave Que me acaba de dejar Y me preocuparía bastante Hola Es Scribity Zombie Que tiene en la frente Tiene como un símbolo Que no quiero mencionar No Qué carajo Vale Volvemos a la ciudad Me gustaría mucho que se volviera a la ciudad Porque es como los orígenes De los Scribity Zombies Y eso siempre mola bastante Así que veamos Dos Cameraman contratado Un ejército de zombies ¿Podrán con ellos? Es momento de comprobarlo Esto se convierte en el Call of Duty En el zombies Y bueno Pone el modo rojo Ah no sé Es que se ha quedado sin munición Yo pensaba que iba a ser Un modo diferente Y Planta un escudo Bien pensado Ahora se protegen Y dicen No Dislike Dislike ¿Por qué? Los zombies permanecen fuera Uy 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 Alguien va a romper el escudo ¿Verdad? Este bicho Este bicho Que es el que más miedo daba de todos En fin amigos Hasta aquí ha llegado Scribity Zombie La verdad es que es una locura Increíble volver a salir Bueno también complementarlo Con unos cuantos fanmates Que están bastante curiosos de ver Y que realmente Pasan cosas Que también pasan En la serie oficial Lo cual se me hace muy raro No sé si están conectados Los canales No sé qué planean Pero es increíble Y yo por mi parte Solo puedo deciros Que os preparéis Porque estoy preparando Un 100 días en Minecraft De Scribity Zombies Que va a ser increíble Histórico Historia insuperable Y va a ser una locura De proporciones bíblicas Así que estad muy Pero que muy atentos Dicho todo esto amigos Ahora sí que sí Llega el triste momento De despedirse Mil gracias de corazón A todos por llegar Hasta el final Mil gracias a Monster Up Por hacerme cada vez más Canónico en la serie Espero que algún día Acabe saliendo el Scribity León Eso sería una completa locura Pero ahora es el triste momento De despedirse Así que no os olvidéis De dejar vuestro like De suscribiros al canal Y activar la campanita Y nos veremos en la próxima Con más Adiós Adiós ¡Gracias!